El gobierno de Alfonsín. La comisión de defensa que yo presidí en ese momento tenía como dos propósitos fundamentales. El primero fue la declaración de nulidad de la ley de autonomistía, que fue el primer proyecto que tratamos. Y el segundo proyecto que era la reforma del Código de Justicia Militar, destinado a habilitar la intervención de la Cámara Civil en el juzgamiento de los militares. Me tocó hacer la cobertura total de la audiencia pública y oral del juicio a las juntas. El juicio a las juntas nos permitió exponer cuál había sido el plan genocida que había llevado adelante la dictadura y contarlo en el detalle hasta más mínimo. Buscaban aterrorizarme, cosa que habían logrado, por supuesto. Me pegaban, con las manos, puños y con algunas cosas contundentes que no recuerdo si eran palos o cachiporras. En el campuchito había dos hermanas y el marido de una de ellas. Una de las hermanas había tenido un bebé hace muy poco tiempo, un mes. El tomar conciencia de que efectivamente había habido desaparición de personas, la apropiación de los niños, la apropiación de bienes. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Cuando a veces se lo compara con los juicios de Nuremberg, esto fue más importante todavía, porque los juicios de Nuremberg fueron potencias que ganaron una guerra, que generaron un tribunal especial y que juzgaron a una potencia del SIDA. Mientras que en este caso fueron juzgados por tribunales naturales, los jueces naturales, y finalmente con la posibilidad del debido proceso y condenados. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Perseñar policía y desaloque la sala. En el año 85, cuando terminan los juicios, la Cámara Federal reabría la posibilidad de seguir citando nuevos militares, más allá de las tres juntas. Y ahí se va a plantear la posibilidad de lo que se llamó el punto final, o sea, establecer un límite para la recepción de denuncias. La ley de punto final establecía un corte en el tiempo, creo que eran los 60 días desde la vigencia de la ley, el que no hubiera entrado procesado, hubiera sido convocado por la justicia en ese momento, quedaba fuera de la acción punitiva y de la investigación penal. Esto implica una claudicación política frente a la presión del poder militar. Y es una claudicación ética que no podemos aceptar bajo ningún punto de vista. Hubo muchos organismos que llevamos y presentamos las causas. Y ahí es donde reacciona para dar este cuestionamiento o golpe al gobierno de Alfonsín. De alguna manera se le vuelve en contra. Porque ahora, en lugar de ser unos pocos los oficiales, ahora las denuncias van a crecer y van a llegar a una cantidad de oficiales subalternos que antes no habían sido denunciados. Entonces, si lo que se quiso era cerrar el tema de las denuncias, la ley lo único que hizo es abrir un número bastante mayor al que el gobierno esperaba. Ernesto Barreiro buscó refugio en un cuartel cordobés con la solidaridad pasiva de algunos de sus camaradas. El mayor Barreiro, ¿por qué esto? Mire, en mi opinión estamos atravesando toda una etapa, diría, dramáticamente crítica para la vida del ejército. La cosa empieza en Córdoba cuando el mayor Barreiro no acude a una situación de un juzgado de Córdoba. Inmediatamente nosotros lo destituimos. El mayor Barreiro era un oficial poco prestigioso al interior de las Fuerzas Armadas, cuyo mayor conocimiento tenía que ver con su rol de represor en el Tercer Cuerpo. O sea, un oficial oscuro. Una cosa es un oficial desprestigiado escondiéndose en un regimiento, y otra cosa es un caudillo militar estableciéndose en el centro de la escena en Campo de Mayo, a unos pocos kilómetros de la capital federal. El levantamiento desde abril del 87 es la primera evidencia de que los militares habían empezado a reagruparse, en cierta forma, y una rebelión explícita frente al gobierno civil. ¿Quién era Aldo Rico? En realidad, en abril del 87, para el gran público, era un misterio. No somos enemigos de la población, ni somos enemigos del gobierno, ni queremos que se vaya el gobierno. Este es un problema estrictamente militar. La situación en Campo de Mayo permanecería tal cual. Los rebeldes siguen en la escuela de infantería. En la Semana Santa del 87, yo estaba trabajando como conductora del noticiero central de Canal 7. Estamos trabajando para aportar la mayor cantidad de información posible. Era co-conductor conmigo, Carlos Campolongo. En estos momentos estamos escribiendo una página inédita en nuestra historia. Era la primera vez que, para decirlo de alguna manera, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado se transmitía por televisión. El oficial a quien identificamos, a pesar de que no tiene cargo, está cargado con granadas, con un arma larga, y lleva un chaleco antibalas. La cara, la cara. Aquí lleva la cara pintada. La cara, la cara. Y están identificados además con una... El tubo o una ropa. Están utilizando las armas del pueblo, están utilizando las instrucciones del pueblo. En ese momento, la conducción militar nos informa que era una situación que ellos creían que iba a controlar. De tal manera que Alfonsín, que estaba por irse a descansar en esos días en Semana Santa, él se va a echar conmigo, pero como la situación estaba lejos de ser controlada, regresa inmediatamente a Buenos Aires y comenzamos a dirigir los acontecimientos desde Buenos Aires. Durante la Semana Santa, me encontraba en el Servicio de Paso y Justicia. Seguíamos los acontecimientos que se desarrollaban en el país. Sabíamos de que había movimientos militares, pero no sabíamos todavía las consecuencias ni para qué. Yo viste a la población para que venga acá porque no somos enemigos de la población. 50 metros de la puerta 2 de Campo de Mayo, nos encontramos con esta manifestación de alrededor de 500 personas. En este momento están cantando el himno nacional. ¡Vamos a un héroe, por Dios y a un héroe! Fue para nosotros una desagradable sorpresa, sobre todo porque en el caso personal la recibí llegando a Puerto Iguazú en un vuelo de aerolíneas. Iba con la entonces a mi mujer. La gente justamente está ubicada sobre la puerta del acceso mismo a la escuela de infantería, a donde de ahí a unos metros hacia adentro están justamente las tropas pertrechadas y fuertemente armadas y esto podría terminar en algo realmente complicado. Yo vivía cerca de Campo de Mayo, en Ruta 8 y Avenida Márquez, ¿no? Yo fui a Campo de Mayo como fueron muchas otras personas. ¡Llegamos en pleno conflicto cuando ya había una enorme movilización en la calle! Me impresionó ver tantos jóvenes. ¿Por qué viniste? Mirá por allá, por favor. ¿Por qué vine? Y para hablar sobre la democracia, para que no haya nunca más golpe de Estado, para que los jóvenes como nosotros, que nos pudimos ver realmente una Argentina floreciente durante ocho años. Sepamos lo que es la libertad, sepamos realmente lo que es la justicia, lo que es la democracia, que nunca más haya dictadura, que nunca más haya impotencia. Es el primero oficial, pero sí el segundo. El partido se ha dado un chica que ha traspuesto todas las barreras que había. Fui edecán de Alfonsín en los años 87 y 88, y el decreto que menciona las misiones del edecán figura como primera misión ser su seguridad personal inmediata. El presidente, la pregunta que me hizo era, ¿quién era el teniente con el rico? Si lo conocía. ¿Cuánto la misión lo respalda usted? Toda, toda. El teniente con el rico y yo servimos como instructores del Colegio Militar de la Nación, y por lo tanto nos conocíamos muy bien. Él era un oficial muy destacado, líder de sus cadetes y líder dentro de la infantería para los oficiales subalternos. Él ya había tenido conflictos con Videl y con Viola cuando era docente del Colegio Militar. Estos soldados son los que, al equivocados o engañados, hicieron muchas cosas, pero siempre pensando en el bienestar y en la función del servicio a la Nación. ¿Qué querían? ¿Cuáles eran las consignas? Primero querían que fuera removido Río Ereñú, que era el jefe del ejército, y también querían que el general Atos desplazara al general Atos. Río Ereñú había tenido un cargo muy importante durante el proceso. De hecho, había sido jefe de un regimiento en Tucumán en tiempos del operativo de independencia. Y sin embargo, no estaba citado a declarar. Los que estaban de los sectores medios hacia abajo desconocían a las cúpulas, desconocían al poder de conducción, se sentían como que habían sido entregados a la justicia por esas cúpulas. Entonces, querían eso, querían una solución política a los procesamientos. Cuando Río Ereñú habla de solución política, y cuando ciertos políticos de la época hablan de solución política, están hablando de amnistía. Terminar con los juicios mediante una ley que establezca el perdón para todos aquellos que están encauzados. Yo recuerdo perfectamente la tarde del jueves de Semana Santa, cuando hubo una asamblea legislativa en el Congreso de la Nación, y vi al Congreso rodeado por miles y miles de personas. Era la primera vez que yo veía como político argentino un pueblo defendiendo el sistema democrático. El presidente Alfonsín decidió dirigir su mensaje en lugar de solo de su despacho frente a las cámaras por cadena nacional, hacerlo frente a los representantes del pueblo desde el recinto de la Cámara de Diputados. Transmite LRA 1. Yo lo acompaño al Congreso, y al bajar era una gran cantidad de gente que ya estaba en la puerta esperándolo. La plaza era candente, recuerdo ómnibus con gente colgada, incluso con gente de distintas agrupaciones políticas del conurbano. El amontonamiento es tan fuerte que no lo perdemos al presidente, y como correspondía yo llevaba las palabras que él iba a decir, es decir, el discurso que había releído. Y la entrada del presidente fue recibida de pie y con aplausos. El presidente estaba nervioso, miraba hacia los costados, y yo desde lejos hacía señas levantando la carpeta que tenía las palabras. Bueno, finalmente, haciendo fuerzas y empujones, logro llegar hasta el lugar donde estaba el presidente, le entrego la carpeta y da su mensaje a la Asamblea Legislativa. Esta movilización de todos los sectores representativos de nuestra sociedad ha demostrado hoy cuán firme es la decisión colectiva de consolidar la democracia. No debe hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos con o sin uniforme a los dictados de la ley. En general, todos los partidos del Congreso de la Nación, incluso los partidos que no estaban representados, convergieron en la firma de un acta de compromiso democrático que se concibió el jueves en la Asamblea Legislativa. De ese acta participaron todos los partidos políticos con representación parlamentaria y fue una reafirmación de fe democrática. ¿El peronismo aprobador está con la presidencia importante hoy aquí? Por supuesto, me imagino que todos nuestros muchachos y muchachas, todos nuestros hombres que hemos convocado a esta movilización se harán presentes con sus estandartes, con su bandera. Nos encontramos en la Casa Rosada con Antonio Cafiero, con Italo López, que había sido el candidato opositor a la figura del presidente Alfonsín, y bueno, y nosotros. Con lo que había sido la renovación justicialista, fundamentalmente con Antonio Cafiero y algunos de quienes lo rodeaban, creo que existió una sincera y auténtico apoyo a la estabilidad democrática. Nuevos patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto al portón de la Escuela de Infantería. Las imágenes son mucho más elocuentes que todo lo que nosotros podamos decir. Esto que tanto decimos que es un cabildo abierto, estamos precisamente en el cabildo, porque esta es una gesta histórica. Los medios transmitieron prácticamente en cadena durante los cuatro días de Semana Santa fueron factores determinantes de movilización popular. A través de la señal de ATC estamos llegando a buena parte del territorio nacional y que para muchas zonas somos el único medio de comunicación. El Campo de Mayo estaba rodeado de una verdadera multitud que interpelaba a los gritos, a los carapintados que estaban adentro. Ustedes no tienen la cara sucia, tienen el alma, crucia. Esto es muy llamativo, muy impactante en la pantalla y todo, pero atención, es la vida la que está corriendo, no es un programa de televisión esto solamente, es la democracia la que está en juego. Como estamos en operaciones, seremos breves. Ustedes tienen una proclama nuestra. Hubo todo un debate si les íbamos a dar micrófono a como dé lugar, en vivo, en directo. Prestarle un micrófono y una cámara rico era potenciar el dispositivo de propaganda que tenían ellos. Dijimos, vamos a transmitir sus consignas, pero lo vamos a hacer con mucha prudencia, porque si no vamos a estar contribuyendo a que el golpe proceda, a que se imponga. Otras imágenes de la escuela de infantería donde permanecen los oficiales rebeldes. Así, era aún con los rostros pintados, camuflados. Una de las cosas que se discutieron en ese momento, en estos tiempos, era si cortábamos los servicios de luz, de agua, de electricidad, etc., a los sublevados que también tenían que quedar aislados. Y evaluamos que no era bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros manteníamos los servicios, inclusive la electricidad, Rico podía ver en los medios algo que no les podíamos contar nosotros, que era la reacción popular. Las multitudes se volcaron a las calles con su familia. Será muy conmovedor ver a padres, a madres, a maestras con los guardapolvos. Esta manifestación espontánea de la gente no la vi nunca. Está todo el mundo acá. Es impresionante, realmente es impresionante. Han llegado hasta aquí. ¿Podrían estar en la plaza también? ¿Van ahí? Sí, claro. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para estar ahí. Lo más importante es participar, venir, no asustarse de nada, porque en realidad lo que estamos haciendo es defender la democracia. No hay ninguna clase de inconveniente mirada por el estilo. Convergieron en la plaza personas de distinto criterio político. Gente de radicalismo, gente de peronismo, gente de partido de izquierda. El peronismo estaba al pie del cañón y además estaba en la calle, tomado del brazo con los pibes de Franja Morada o de la coordinadora. Fue una cosa emocionante. Como todos los que estábamos allí, la única ideología que nos movía era la preservación del orden constitucional y que acá se acababan definitivamente los golpes militares. Es que la movilización superó mis cálculos y superó en su extensión territorial, porque no solamente fue en la ciudad de Buenos Aires, sino que también fue en todas las ciudades del país. Lo único que estamos reafirmando es la soberanía del pueblo en esta provincia y en esta nación. La movilización popular aquí en Ushuaia no tiene precedentes. Y lo más conmovedor es que no se iban de la plaza. La vigilia era durante todo el día y durante toda la noche. E incluso en las puertas mismas del campo de mayo. Y había que verle el rostro a los caras pintados para darse cuenta que no venían con chiquita, venían a golpear. En realidad, la primera opción de Alfonsín es reprimir. Reprimir. La idea que el presidente transmite es que el segundo cuerpo de ejército que estaba a orden del general Alais iba a ser el que se iba a desplazar hacia Buenos Aires. Un general que de Rosario Alais que era más lento que Manuelita para llegar al campo de mayo, ¿no? No llegaba nunca. Tropas del segundo cuerpo de ejército se están acercando al campo de mayo. Estos efectivos son recibidos precisamente por los vecinos con aplausos y al grito de Argentina y Alfonsín. General, el resto de la y buenas tardes. Ya no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Alfonsín tenía dos medios para reprimir. Uno era la represión del ejército. Pero había muy poca disposición de los camaradas de armas para reprimir a los amotinados. ¿Cómo ve la situación? Tengo fe en que se solucione sin que tengamos que disparar. El gobierno tenía que confesar su inhabilidad para controlar a las Fuerzas Armadas que no reprimían o, digamos, tenía que disfrazar ese no cumplimiento de la orden de represión con, digamos, la búsqueda de una negociación. La otra forma de reprimir era convocar al pueblo para que avanzara sobre el Campo de Mayo. Mi posición personal era tomar el Campo de Mayo. Teníamos ya todo previsto para bloquear el puente de la Ruta 7. Para nosotros era también una oportunidad de darle un golpe definitivo para no tener más condicionamientos por parte de los sectores militares. Quienes opinaban lo contrario, el propio Alfonsín, pensaba que el costo podía ser muy grande y que podía abrir nuevamente esas heridas que se arrastraran por décadas. ¿Qué es lo que quería Alfonsín y que me decía? Yo quiero rendir a los sublevados y que no hayan muertos en Argentina. Decían, había que desterrar la violencia política en el comportamiento político de los argentinos. El día sábado se producen una serie de reuniones que realiza el ministro de Defensa fuera de la Casa de Gobierno. Lo primero que me plantea Rico cuando nos encontramos es que esto no es un golpe de Estado. No es un golpe de Estado. Pero me da una lista de cinco puntos los cuales tendríamos que aceptar. El problema, el problema es que esta va a ser un golpe de Estado. Pedían que se retirara el jefe del ejército que era Río Sereñú. Pedían que su sucesor fuera elegido de una lista de cinco generales. Pedían que hubiera un aumento del presupuesto para las Fuerzas Armadas. También había una demanda relacionada con que no hubiera sanciones para quienes habían tomado la posición junto al presidente y pedían y pedían una solución política a la situación de los juicios. Solución política. Yo le dije mire Rico si usted me dice que esto no es un golpe de Estado pero pretende nombrarme el jefe del mayor del ejército pretende que nosotros prohibamos a los medios de comunicación que hablen pretende que dictemos una amnistía pretende que aumentemos el presupuesto militar. Bueno si esto no es un golpe de Estado se le parece bastante. El público que se ha reunido frente a la puerta está efectuando una peligrosa presión y a punto está de desbordar a la guardia que aquí está construyendo la entrada. El tema era una carrera contra el tiempo había gente que estaba apunando por entrar y yo sabía que si esa gente finalmente entraba esto terminaba en una masacre porque podían responder los militares que estaban armados hasta los dientes y que estaban acuartelados. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería cuando la gente que está con la Constitución y con la democracia contacta casi directo con los fusiles. Yo le digo mire Rico yo no le puedo garantizar cuánto tiempo más puedo contener a la gente que está aquí a 500 metros. Bueno yo le voy a entregar la unidad me dice pero hace cuatro días que no duerme la gente está tomando cosas para estar más despiertas pueden estar excitados entonces yo necesito serenarlos y entregarlos mañana a la mañana. Me parece que hay algunos misterios sobre lo que pasó en Semana Santa. Uno es por qué Rico cambia de opinión del sábado a la tarde al domingo a la mañana. Vuelvo a las 10 de la mañana el día siguiente para recoger la unidad rendida y Rico viene con una escolta de 15 armado hasta los dientes y me dice a mí que yo lo había corrido con la vaina que quería pasar la historia como héroe que no había que lo había ubicado frente a ellos pero que el gobierno en realidad quería estaba dispuesto a dar la amnistía. ¿Qué pasó en Campo de Mayo esa noche? ¿Quiénes fueron? ¿Se habló de una amnistía? ¿Alguien fue a hablar de una amnistía? Hay una serie de preguntas que quedan dando vuelta. Y yo le dije ¿Quién le dijo semejante? Disparate, Rico. Me lo dijo el intendente de San Isidro y yo le dije ¿Usted tiene idea de qué es un intendente y un ministro de defensa? Y él me dice bueno, no, no lo que ustedes quieren es ganar tiempo para que las tropas que están viniendo a reprimir lleguen y me repriman. Y entonces yo quiero que el presidente me ratifique que no está dispuesto a negociar nada. Lo que estamos apreciando es indudablemente un hecho histórico. La gente convergiendo sobre este lugar ¡Estamos en defensa de la dictadura! Si no tomamos una decisión iba a darse lo que Alfonsín temía que era la muerte de tanta gente. Entonces me comunico con Alfonsín a través de Julio Han. El doctor Jaume Herrera me dice que se han roto las negociaciones que el intendente con el rico cree que nos están engañando y que exigían la presencia del presidente y comandante y jefe de las Fuerzas Armadas para deponer su actitud. Si no, no lo iban a hacer. Transmito yo al presidente lo que me acaba de decir el doctor Jaume Arena y realmente reacciona enojado. Me están sacando a las casillas, esto hay que terminarlo y voy a invitar a la población que está reunida aquí que me acompañe a Campo de Mayo. Caminando, caminando. Y Alfonsín tiene la loca idea, la loca idea de pretender que toda esa multitud que cubría la Plaza de Mayo lo acompañara a pie hasta Campo de Mayo. Aquí la gente en lugar de irse está llegando en más cantidad. Le dije me parece señor que es una muy mala decisión esto va a hacer llegar al anochecer a Campo de Mayo quién nos va a dar seguridad en la marcha. Era como ir a pie a Luján. Una idea loca pero eso da una dimensión de que Alfonsín solo se sentía en ese momento rodeado por la gente. Que sentía que su punto de fortaleza era la gente que no quería acceder a la democracia. Alfonsín me vuelve a llamar y me dice he cambiado de decisión me voy a dirigir a la población que está en la Plaza de Mayo ahora. En la antónica Plaza de Mayo hará uso de la palabra a confirmación el señor el señor de la República de la República de la República dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a eliminar la bendición de los policías. les pido a todos que me esperen acá y si Dios quiere y nos acompañe a todos los argentinos dentro de un rato vendré con las soluciones. En un vibrante y emotivo discurso que sorprendió a la multitud de 200.000 personas que está reunida en Plaza de Mayo Alfonsín anunció su decisión de resolver pacíficamente el conflicto. La Casa Rosada era un caos era una multitud de gente y cuando entre que Alfonsín se reúne conmigo y va para subirse al helicóptero desaparece de golpe no está en ninguna parte y es ahí cuando yo voy caminando y lo encuentro solo rezando en la capilla antes de ir. El presidente está viajando en este momento el helicóptero hasta Campo de Mayo donde obviamente el nombre de los argentinos va a intimar la rendición de los ediciosos. Llegamos a Campo de Mayo bajamos en el batalón de aviación del ejército ni bien ingresan al edificio del comando de institutos militares se sientan ventulino y rico de un mismo lado de la mesa de la mesa el presidente Alfonsín en la cabecera y yo quedo parado detrás del presidente de la mesa de la mesa de la mesa atento Carlos si te escucho Alberto adelante según ha trascendido el presidente Alcoyín estaría reunido con el teniente coronel Rico está aguardando los resultados precisamente de esta reunión Alfonsín fue a ratificar la posición del gobierno prácticamente de entrada Rico quiso decir que había negociado acá no se viene a negociar dijo al fin acá yo vengo a recoger la unidad militar rendida que el teniente Juan Rico explica que el reclamo era básicamente en contra de las autoridades militares y lo que estaba sucediendo en este momento también con la cantidad de citaciones y procesamientos en la justicia sobre los que habían actuado en la lucha contra la subvención los actos parlantes se están convocando a mantener la calma y a esperar al presidente había muchas personas que sentían miedo de lo que podía acontecer muchos de estos jóvenes de esta gente alguna identificada con pancartas otros no han permanecido parte de la noche allí teníamos a su vez que sostener desde la transmisión el espíritu de la plaza el espíritu de decirles quédense acompañen estamos todos juntos estamos para protegernos entre nosotros fue muy fuerte ese día muy fuerte para el presidente Alfonsín fue un momento muy difícil el presidente manifiesta que el resultado de la ley de punto final no había sido el que todos esperaban y que ya estaba escrito y preparado para la mandada al congreso otro documento legal que sería luego la ley de evidencia de vida digo yo que iba a manifestar la no responsabilidad de aquellos que solamente habían acatado órdenes claras y precisas y no se habían excedido creo que para los que estábamos alrededor se comportó como un jefe de estado nosotros continuamos en esta transmisión ininterrumpidamente hasta que el presidente de la nación regrese a la casa de gobierno y dé la respuesta en los balcones tal cual lo ha prometido nosotros nos quedamos en un estado de extrema tensión en el estudio porque sabíamos que de ahí salía sí o sí el desenlace ya no había otra instancia posible a partir de esta información allí llega un helicóptero que está aterrizando en el helipuerto de la casa de gobierno cuando Alfonsín volvió y subió nosotros no sabíamos qué iba a pasar estábamos ahí siguiendo la transmisión en vivo ahí está el edecán presidencial ciertamente y el doctor Alfonsín baja en el helipuerto de la casa de gobierno había muchísimas en todos lados en ese momento mientras el presidente ingresa a su despacho se me acerca a mí un arquitecto de la casa de gobierno y me dice teniente coronel tenga cuidado porque si al balcón suben más de 21 personas se cae el balcón y había tanta pero tanta gente y todos querían participar exhibiéndose junto al presidente que iba a ser un problema a limitar su acceso pasa él al balcón y yo me pongo en la puerta y a contar los que van entrando al balcón compatriotas compatriotas felices pascuas los hombres los hombres amotinados han dispuesto su actitud yo lo único que recuerdo es que yo solo pude llorar era el desahogo después de cuatro días una tensión increíble que excedía totalmente lo profesional y hoy podemos todos dar gracias a Dios la casa está en orden y no hay sangre y no hay sangre en la Argentina cuando Alfonsín anuncia las felices pascuas pone en un mismo plano el hecho de haber sofocado una rebelión militar y que ha sido superada sin muerte que es lo que pasó y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas a besar a sus hijos a celebrar las pascas en paz de la Argentina cuando Alfonsín regresa y dice Felice Pascua la casa está en el orden han dispuesto su actitud nosotros ahí no fuimos a la plaza no fuimos a la plaza porque no estamos de acuerdo con eso era una claudicación indudablemente hubo una negociación en las circunstancias políticas estaban presionando hacia una situación en la cual digamos el gobierno democrático se veía obligado a extender los enjuiciamientos más allá de lo que había sido su voluntad original este puede y debe ser el puntapié inicial para la reconciliación de todos los argentinos para que las fuerzas armadas porque también esta actitud no es únicamente por el ejército es por las fuerzas armadas por las fuerzas de seguridad y por las fuerzas policiales porque los objetivos que hemos logrado son para todos hemos dado el ejemplo nos hemos puesto de pie ¡Sinpatia! ¡Amover! 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 Todo lo que pasó después fue el principio del fin de la primavera alfoncinista también sabíamos que Alfonsín no iba a poder ir a fondo como lo pretendía y bueno y después al mes vino la ley de obediencia de vida el proyecto el proyecto precisa el alcance de la obediencia de vida al presumir que los mandos interiores de las fuerzas armadas actuaron en cumplimiento de las órdenes emanadas de la superioridad en función de los planes por ellas mismas tratados ¿En qué consistía la ley de obediencia de vida? La consistía en que había grado de responsabilidad quienes dieron las órdenes quienes la ejecutaron hay quienes cumplieron órdenes y que por lo tanto quedan fuera del castigo que debe ir hacia quienes dieron las órdenes la sanción de la ley es interpretada como un elemento de claudicación del gobierno radical No es la obediencia de vida No es el punto final No queremos más dificultad militar Luis de Capricano la obediencia de vida Y eso no terminó de resolver las cosas porque después tuvimos la situación de Montecasero que fue absolutamente dramática para no hablar de para mí más grave que fue Villa Martelli Los otros levantamientos son levantamientos para la defensa de cierta forma corporativa de los propios Carapintadas El pueblo quiere tener leones en los cuartelones Unidades motorizadas llegan al batallón de Villa Martelli La primera imagen que tenemos con claridad de los sediciosos luego de su rendición Todos estos levantamientos van a ir de algún modo condicionando la política respecto al ejército He firmado los decretos de indultos para militares y civiles de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte Terminó siendo Carlos Saúl Menem el presidente de la nación que concedió los indultos los más amplios indultos y los más revulsivos indultos de los que tengamos noticia porque todo volvió a quedar como si nada Un indulto es la posibilidad que tiene el presidente de la república de perdonar Fue la manera que encontró Menem de cerrar el tema Los indultos cierran algunas cosas pero no cierran otras Las luchas por los derechos humanos ocurren en las 90 por otras vías vías que también fueron muy importantes en términos de reparación de las víctimas El retiro de los cuadros marca definitivamente un claro posicionamiento de terminar con esa etapa lamentable de nuestro país Hay una decisión de derogar las leyes de impunidad El contexto obviamente ha cambiado los militares que tenían un enorme poder una enorme autonomía a comienzos de los 80 la han perdido y esto es lo que posibilita que políticamente sea posible derogar esas leyes Parte de lo que abre los juicios en el 2003 son algunas acciones que llevan adelante los movimientos de derechos humanos durante los 90 por ejemplo como los juicios en cortes internacionales que hacen que ante los peligros o la amenaza de extradición de militares argentinos tanto la Corte Suprema como el gobierno de Kirchner se vean obligados a digamos revisar y digamos nulificar y derogar algunas de las leyes que se habían sancionado en los 90 condenar condenar a Jorge Rafael Videla a la pena única de reclusión perpetua inhabilitación absoluta perfecta Jorge Eduardo Acosta Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisa perpetua de la materia de Campo de Mayo no somos enemigos de la población ni somos enemigos del gobierno tengo fe en que se solucione sin que tengamos que disparar saldré personalmente a Campo de Mayo a ocupar la bendición la casa está en orden y no hay sexe la Argentina la movilización popular durante los acontecimientos de Semana Santa no solamente fue clave fue fundamental esto es inédito para la historia de Argentina tenemos que saber que estamos viviendo un momento muy especial y el gran héroe de esta jornada es el pueblo argentino ahora creemos que podemos hacer una revolución por Twitter ahora creemos que con un teléfono en la mano podemos comandar la historia y la verdad es que la verdadera historia en ese momento estaba sobre el territorio en la calle hoy fuimos patria en la calle gracias a esta gente la gente común que vino sola que no tuvo ningún temor frente a las armas la solución que buscó fue siempre la solución pacífica fue la derrota de los amotinados sin sangre sin que hubiera sangre en la Argentina esa semana santa cientos de miles de personas salieron a la calle por la sensación de que podía haber un golpe de estado y que podía haber una reversión autoritaria eso nunca había pasado en la Argentina y aquellos que estaban habituados a golpear la puerta de los cuarteles se dieron cuenta que el pueblo argentino ya no iba a ser pasivo frente a cualquier intento autoritario lo rescatable es la decisión de un gobierno que no claudica frente a presiones y la decisión de un pueblo que se moviliza para defenderse ahí hay una imagen en previo sería lindo tenerla un minuto es uno de nuestros compañeros la mayor parte de ellos no ha vuelto a casa hace tres días nos han pedido por favor que avisemos a las familias que hace tres días que no van a la casa que no duermen que están trabajando el final de estas largas y cansadoras jornadas fue de gozo y nos sentimos parte de ese tiempo por eso es que probablemente me conmociona mucho recordar cada uno de esos momentos porque me tocó vivirlos con una intensidad extrema extrema y estaba siempre en los colatones la semana santa es como un punto de de resistencia social cultural y política de un pueblo lo que se ha sepultado en argentina definitivamente es la posibilidad que alguien desde la fuerza disponga por el resto de los argentinos esto es lo que está sepultado creo que esto fue una demostración de que definitivamente argentina quería vivir en democracia de los argentinos de los argentinos Gracias.